13 de 13 razones para votar por Guadalupe Palomares, porque somos un movimiento ciudadano que encabezará un gobierno que mire hacia el futuro a partir de las bases más sólidas, es lo que menciona en su campaña la candidata a la alcaldía por Nogales. Muchas gracias Manuel, bueno ahorita es una actividad intensa ya que el tiempo pues es muy poco, son dos meses para abarcar 200 colonias, las cuales pues llevamos hasta el día de hoy yo creo que como unas 30, 40 colonias, nos falta muchísimo todavía, pero bueno la actividad está intensa, el recibimiento está muy bien por parte de la ciudadanía, de veras no esperábamos esto por la apatía que se siente precisamente en cuanto a la crisis que estamos viviendo, en cuanto al riesgo que se está viviendo, pero en inseguridad no, sobre todo, ahorita estamos en el centro precisamente de la ciudad donde venimos de las Curios y bueno es un panorama desolador, no hay empleo, 52 locales cerrados y bueno esto nos motiva más de que verdaderamente los ciudadanos debemos de tomar las riendas ya del gobierno, porque hay un desabasto social tremendo, es un abandono social tremendo el que hay y bueno creemos y pretendemos y traemos el proyecto, nos sacamos, jactamos de ello el mejor proyecto ciudadano, entonces que va implícito precisamente en 13 razones que nos faltaron algunos por poner, pero bueno ya no nos alcanzaba, no, esto es en cuanto al recibimiento muy 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 bien, pero bueno nos damos cuenta de que el desabasto social pues sigue muy vigente, no, nuestras próximas actividades pues las tendremos y las seguiremos teniendo precisamente con el contacto directo de la gente, con la gente en las colonias y bueno el mensaje para la ciudadanía sería y lo decimos y lo decimos de frente con mucho gusto que el mejor proyecto ciudadano lo tiene precisamente Convergencia, que si nos favorece con su voto la ciudadanía este 5 de julio no les vamos a fallar y en una de nuestras propuestas primeramente dice que vamos a hacer la ratificación anual ciudadana.